... Muy buenas noches, el acto festivo de la botadura de la nave Victoria en Huelva... ...terminó en decepción, la réplica de la primera embarcación que dirá la vuelta al mundo... ...bajo el mando de Juan Sebastián Oelcano... ...ha volcado esta tarde 24 minutos después de su botadura oficial... ...eran las 3 de la tarde aproximadamente... ...cuando la nave Victoria, construida por encargo de la Expo 92... ...en colaboración con el quinto centenario... ...recibió el clásico botellazo, señal de partida, hacia el mar. La tripulación fue rescatada, sana y salva.